El informador es el primer medio de comunicación socio de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, a través de su titular, Carlos Andrade Garín. El proyecto de los Panamericanos no ha sido fácil, ha pasado por muchas etapas. Y siempre hemos tenido un gran aliado, que es el informador. Por parte de su director general, el señor Carlos Álvarez. Dándonos consejos o dándonos críticas, o cuestionándonos y preguntándonos qué hacemos, qué vamos a hacer, qué hemos dejado de hacer. Y es por eso que hemos nombrado socio oficial de medios, que eso no se le está dando a cualquiera. Hay que ganárselo, hay que estar, hay que tener tiempo acá, trabajándolo así. Carlos Álvarez del Castillo, director de El Informador, recibió una réplica de la antorcha panamericana, para conmemorar la alianza asignada por integrantes de este medio y representantes del Comité Organizador. La cultura y el deporte son sin duda los elementos que necesita nuestro país para desarrollarse y crecer en una forma mucho más ágil y fuerte con respecto a lo que está pasando en el entorno internacional. Los invitamos desde la trinchera del informador a sumarse a todos los tapatíos, a que la emoción panamericana llegue y llegue a fondo en todos los hogares, porque somos todos responsables de que esto, encabezado por el doctor Andrade Garín y muchísimas, miles de personas, tanto de Guadalajara como de otros lugares del país, hacen posible que seamos hoy, en unos días, la sede del desarrollo del deporte panamericano. Perdimos una vez la plataforma, la oportunidad de hacer unos Juegos Panamericanos en 2003. La sede se logra hasta 2011, esto es perseverancia, esto es una actitud propositiva, indicó Álvarez del Castillo, quien además recibió la playera oficial a 17 días de los Juegos Panamericanos de Guadalajara.